Aquí esperando ya la gente para la Semana Santa, con género de primera. Como podéis ver, todo salvaje. Aquí tenéis bocarte, ¿no? Bocarte de ayer. Hoy los barcos no podían salir. Revuélvelo un poquitín, que se vea. Revuelvo. Cuidado si van a saltar. No, que salen. Salta, que salta. Ahí tenéis. Varias plateadas. Un jargo vedado. Magnífico, todo de primera calidad, como el Mercado de la Esperanza. Oye, pues animad a ver qué les contéis a los seguidores del Tomavistas. De nada, que aquí esperamos, cumpliendo los 115 años del Mercado, y vamos a ver si lo celebramos por todo lo alto. Vale, gracias. A vosotros. Paséis buen día. Venga, chavales. ¿Qué quieres que te cuente hoy, Miguel? Lo que te apetezca. Tenemos un pescado buenísimo en todo el Mercado de la Esperanza. Y el marisco, y el marisco. Y el marisco. Ahora vamos al marisco. Bueno, voy a coger la costumbre de pasarme los viernes por aquí. Vamos a ver qué nos cuenta. Aquí está. Tenemos el faro. Aquí hay alegría. A ver. Venga, cuenta lo que quieras. Aprovecha. Bueno, lo que tenemos es que animar a la gente a que venga a la Plaza de la Esperanza. Tenemos aquí de todo. Bueno y barato. Aprovechad que estamos de oferta. Vamos a hacer una visita a nuestro amigo Unai. Por aquí tenemos a Mari. También ahí preparando Bocarte. Y aquí tenemos al amigo Unai. Muy buenas. ¿Qué cuentas, caballero? Preparando una lubina. Aquí estamos trabajando y esperando a la gente. Para darme un besocito. Bueno, vamos a ver si conseguimos ir con el Tomavistas. Que os vengan a hacer una visita. Hombre. Buenos días. Amigo, ¿qué? ¿Qué tal estáis? Muy bien. Lo que tú no crees. Yo... Un saludo a todos los Tomavistas. Bueno, voy a coger la costumbre de pasarme todos los viernes por la Plaza de la Esperanza y enseñar todo lo que tenéis por aquí. Bocarte a 4,90. Por aquí, por lo menos donde Unai. Los demás no lo sé. Tenemos aquí también merluza. Tenemos por aquí bonito ya, que ya empieza a ver bonito, ¿no? Parece. Es canario, Miguel. Es canario, o sea que... ¿Jamón? Esto es un lomo de atún. Esto quita la mala hostia, por si alguno tiene problema. A ver, como a mí me pasa a veces, ¿eh? Esto es lomo de atún rojo. Esto es canario. Bueno, pues nada. Ya hemos visto un poquito lo que hay en la Plaza de la Esperanza y nos vamos a despedir.